Cuando uno es adolescente siempre dice yo hubiera sido hombre para poder jugar fútbol. A nosotros nos dicen mucho las familias que nosotros hemos transformado muchas vidas a través del deporte pero yo creo que la primera vida que se transformó fue la mía. Mi nombre es Liliana María Zapata Sierra tengo 55 años y actualmente soy la gerente fundadora de nuestro club deportivo Formas Íntimas. Cuando yo estaba muy peladita yo vibraba por un balón de fútbol y me mantenía detrás de los niños por estar detrás del balón de fútbol porque las niñas no tenían balón de fútbol. Fue muy tenaz pues porque hace 40 años era un delito va a ser una cosa diferente, arreglar la casa y jugar con muñecas. Entonces fue muy tenaz. Las pelas de mi mamá también fueron bastanticas. Las críticas de los vecinos, el estigma de los colegios. También la adolescencia fue tenaz, fue brutalmente violenta en el tema del bullying, del señalamiento, de la discriminación. Pero yo fui una mujer muy rebelde y cuando yo tenía 13 años el torneo más hermoso de fútbol para niños en esa época que todo el mundo lo conoce el que se juega en la Marte yo fui de la mano de mi abuelo a que me dejaran jugar y todos los entrenadores me dijeron tajantemente no puedes jugar este torneo porque eres una niña. Ellos no saben el favor que me hicieron porque ahí sembraron una semilla de rebeldía muy tenaz y hasta el día de hoy les he demostrado que las mujeres podemos hacer lo que queramos siempre. Yo practico el fútbol es porque me gusta porque por tradición mi casa, mis hermanos, todos me enseñan a jugar el fútbol. En el 91 conformamos la primera selección Antioquia que fue también un logro maravilloso. ¿Qué sintió cuando logré ese gol que de pronto muy poquito lo hemos visto inclusive en los hombres? Bueno, la verdad fue que me salí de mis cabales yo no perdí el control sentí una alegría incontrolable vieron que mis compañeras me querían ir a coger y yo en ningún momento me dejé coger fui a cantar el golfo a la tribuna. Con la tribuna occidental llena de gente fue muy lindo y hacerle un gol de chalaca al valle sí que es muy lindo algún día me dijeron no lo va a volver a hacer nunca en la vida y evidentemente nunca lo volví a hacer. En el 98 conformó también la primera selección Colombia que fue un antes y un después. En el 2000 tuve la fortuna de llegar a esta compañía una compañía que yo creo que es la única en Colombia que ha apoyado el fútbol jugado por mujeres sin ninguna restricción y en el 2004 me retiré como jugadora activa para ya ser como entrenadora, ¿cierto? El fútbol femenino colombiano es un proyecto de país nadie sabe las historias que hay detrás de cada una de esas jugadoras Yo nací en la Comuna 13 aún vivo en San Javier Antonio Nariño en la Comuna 13 jugaba tres o cuatro partidos cada fin de semana en cuatro o cinco clubes diferentes porque en realidad yo tenía un talento interesante para el fútbol entonces los entrenadores peleaban por mí Poder dar de lo que no me dieron es muy bacano Seguimos siendo muy rebeldes y seguimos siendo rebeldes protagonistas activas campeonas A mí no me sorprenden los resultados porque sabemos yo sé el talento que tiene Colombia en el fútbol, ¿cierto? Yo soy una privilegiada porque en realidad el fútbol en Colombia para las mujeres es una profesión sin garantías Yo creo que mi poder es la rebeldía Yo creo que soy una mujer muy rebelde pero una rebelde con causa, ¿cierto? Yo soy una rebelde con causa y mi perseverancia Una cápsula para las mujeres puedes creer hacia adentro y ser muy rebeldes Gracias por ver el video No No So